El ecuá Elecua, abre la puerta que ya comienza El ecuá, abre la puerta que ya comienza La roya es tanto mío que estoy contigo La roya es tanto mío que estoy contigo El mensajero magistral, el sentinela de loba Que vela por la paz, la roja es tanto mío que estoy contigo Soy loco mío, Dios me lo puso en la sabana en pie En la plegaria de tamborear querer mamar a ti Yo te lo pido por favor, lleno de ritmo y emoción Te lo pongo a tus pies, la rocín cuadrillo, la rocín cuadrillo